Pero vamos muy bien, ya venimos firmando acuerdos con varios gremios. Comisador, ¿tu hubo alguna comunicación con la Intendenta en las últimas horas, digo, a propósito del conflicto con el transporte? Sí, ayer conversamos por teléfono, recién hemos vuelto a conversar, he tenido una reunión recién con Martín Viola y con Fernando Juri. Somos, yo diría, casi optimistas que por ahí capaz que hoy en las horas de la mañana podamos estar superando el conflicto del transporte acá en la capital. No, no, conciliación no, va a ser vía del diálogo, del acuerdo y del entendimiento. O sea que hay propuestas de ambas partes y voluntad de ambas partes de solucionar el problema. ¿La municipalidad se comprometió a destinar fondos para...? No, 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 no sé en realidad cuáles son los puntos a tratarse. Sí, sí, de las dos partes, porque escuché las dos partes, hay una predisposición de ceder, hay una posición de diálogo, de escuchar y fundamentalmente de no afectar a los usuarios y no afectar a esas 200 familias que hoy han quedado sin trabajo. Muchas gracias, gobernador. Gracias.